Música Pues aquí estamos otra vez Otra noche más hacia el bosquecito Ay, esto me va a matar, eh Al final con tanto tupper, tupper pa' arriba, tupper pa' abajo Y yo, pues ni siquiera tuviese otra cosa que hacer Voy a coger este tupper y se lo voy a... Oye, ¿y el tupper? ¿Y el tupper? Me lo dejo en casa Lo cofres, el tupper todo, me lo dejo en casa ¡Otra vez para casa, otra vez! No hago más que pensar en los tuppers, soñar con los tuppers Estoy asesinoado con los tuppers Y encima me lo dejo en casa, en casa, que vivo yo a 10 kilómetros del bosque Y si es que no me compensa venir aquí todas las noches Siempre he liado Lo que voy a hacer es, voy a venir Voy a llamar, voy a llamar Hay que le traigan pizza, le traigan otra cosa Voy a llamar porque, joder, si es que estoy hasta la nariz Es que lo que me consume este coche Yo voy a venir todos los días a traer comida Y si es que lo voy a tirar a un lado al final Y que lo reviente Y yo, ¡buah! Y para casa, y otra vez Y yo, hijo, ¿dónde vas con tantos gofres? Y yo, mamá, déjame, estoy hasta la nariz de los gofres Y al final, voy a cometer ahí un tuppersidio O como se llame eso Porque, no sé, seguramente tendría que haber alguna palabra Con el matar a una persona con un tupper ¡Aaah! Necesito los tuppers ¡Aaah! Gracias por ver el video.